Mi prole está lista. El enjambre está hambriento. ¿No deberías estar engendrando más superamos? Soy una reina asesina. Zerg grande ande o no ande. ¡No es un tumor! ¡Espera! Sí que es un tumor de biomateria. No importa. ¡A mí la guardia Zerg! Los demás pueden morir. Es difícil ser una madre de la prole soltera con cuatro millones y medio de Zerg que alimentar. Se han juntado el enjambre y las ganas de comer. Cuando sea la reina de espadas no tendré que soportar esto. Con solo cuatro años ya soy madre de la prole. Espero que mi padre de la prole no se entere. Perdona. Se me ha escapado el acento. ¿Qué haces? ¡No mires! ¿No sabes que es de mala educación ver como una reina pone huevos? ¿A alguien le pesa la cabeza? Dame tiempo y tu patético corazón terrán quedará infestado. Adelante. Obedezco. De acuerdo. Solo los más aptos sobrevivirán. Comienza la conquista. Nuestra venganza se cumplirá. A tus órdenes. Sí. Muy astuto. Devoramos. Se acerca mi presa. Siente la furia del enjambre. Soy tu ruina. El enjambre te aplastará. Ahora pagarás. Habla, Terran. ¿Puedo ayudarte? ¿Otro mundo que conquistar? El enjambre resiste. El enjambre sigue tus órdenes. Mi prole pasará cualquier prueba. Deja que te enseñe la gloria del enjambre. Agotas mi paciencia. Ahora podríamos estar en el campo de batalla. No entiendo tu pasividad. Tal vez te falte perspectiva. Mis garras están deseando partir los huesos del enemigo. ¿Empezamos? Así se baila en el enjambre. Cerque baila, polvo levanta. Larga vida. Sobrevive. Saludos. ¿Qué quieres? Un error táctico trivial. Me ha faltado perspectiva. Gracias. Te lo agradezco. Podría valer la pena infestarte. Un golpe magistral. No me falles, maestro de evolución. Nuestro momento ha llegado, Abathur. ¡Por el enjambre! ¿Sabes? Serías una gran incorporación a mi enjambre. Asqueroso. Ven, criatura primigenia. El enjambre te necesita. Inténtelo si quieres. Mi reina. Sin ninguna duda. Vaya. Eres una criatura curiosa. ¿Qué me has dicho? ¿Estás listo para una verdadera batalla, Estukov? Ocúpate de tu parte, Estukov. Yo me ocuparé de la mía. Por fin, un aliado a la altura. Ahora sufrirán la ira del enjambre. Tú. ¡Silencio! Hay una batalla que ganar. Bien. Todo aquel que se enfrente a nosotros morirá. El enjambre lo conquistará todo. Los aniquilaremos sin piedad. El enemigo conocerá la furia del enjambre. ¿Preparado, Esbirro? ¿Listos para que comience la masacre? El enjambre está preparado. No lo dudes. Evolucionaremos y conquistaremos. Sucumbian del enjambre. Criatura insignificante. Débil e impotente. No tenías esperanza. La victoria es mía. Tu lugar es la fosa de evolución, no el campo de batalla. ¡Aprende, primigenio! ¡Una esencia poderosa! ¡Avazur debería examinar esto! ¡Ahora yo soy el corazón del enjambre! Me encanta el crujir de los huesos, Protoss. Tu utilidad ha llegado a su fin, Stukov. ¡Terran inútil! Te ha llegado la hora, Warfield. ¡Soy la primera de las madres de la prole! Ha llegado tu hora. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mutación completada. Sí, esto servirá. Me siento más fuerte. Perfecto. Nada me puede parar. Soy Zagara. Óyeme y tiembla. No hay esperanza para ti. Solo la muerte te espera. La tierra tiembla. ¡Álzate, Nidus! ¡Contempladla, Oruganidus! ¡El enjambre vencerá! ¡El enjambre devora! ¡Devóralo todo! ¡El hambre no espera! No puedo moverme. ¡Por el enjambre! ¡Victoria! Nos acercamos al enemigo. ¡No hay tregua! Bien hecho, Esbirro. Mis heridas se han curado. ¡Me curo! Me queda poca salud. Vuelvo a estar bien. ¡Buen trabajo! Me ha salvado. Justo a tiempo, Esbirro. Me queda poco maná. Me quedo sin maná. Necesito más maná. No puedo obedecer. Imposible. No puedo. ¡Juntos somos inmortales! Regeneración completada. ¡El enjambre te despedazará! ¡Cumpliré mi venganza! ¡Ahora te toca morir! Mis predicciones se han cumplido. Nadie sobrevive al enjambre. La victoria es mía. ¡El enjambre es eterno! ¡Cumpliré mi venganza! ¿Creías que te habías librado de mí? ¡Revisual! ¡Dershotme mil veces! ¡Echer怕! ¡Y mil veces volveré! ¡Lo pagarán con sus vidas! ¡ pick up 855. ¡Somos ingobernables! ¡Victoria en la muerte! ¡Ataque! ¡Atacad ahora! ¡El enemigo es débil! El enemigo parece debilitado. Es hora de atacar. Sí, eso veo. Es el momento de atacar. Tened cuidado, el enemigo trama algo. Un golpe excelente. Nada nos detendrá. Bien hecho. Ve y cúrate. Ve a una fuente antes de que te arrepientas. Este campamento debe caer. Prestaré mi ayuda. El enjambre y yo te ayudaremos. Me retiro. Me retiro de momento. Una táctica pésima. Un giro inesperado. Ayudad a nuestro aliado. Están atacando a mi prole. El enemigo me acecha. Tenemos que atacar aquí. Destruyamos el núcleo enemigo. Sugiero capturar este campamento de mercenarios. Destruyamos este fuerte. Deberíamos invadir esta torre de vigilancia. Capturad ese objetivo. Debemos capturar este objetivo. Reunid estas cosas. Debemos reunir estas cosas. Cuidado. El peligro me rodea. Debemos reunir las defensas aquí. Defended el núcleo. Debemos defender este fuerte. Esta estructura no debe caer. Defended esta estructura. Defended esto. Proteged a nuestro aliado. Debemos defender esta torre de vigilancia. Eliminad esa estructura. Eliminad esa estructura. Que no queden ni los escombros. Aniquilad a esa criatura. Matadlos. Mi enemigo se ha escondido. El enemigo ha desaparecido. Este héroe debe morir. Voy para allá. En camino. Retirada inmediata. Retirada. Transportad esto. Esto no se puede quedar aquí. Realizad la entrega. Entregad lo que habéis recogido. Enjambre hambriento. Mi prole está lista. Adelante. Obedezco. De acuerdo. Los más aptos sobreviven. Este mundo caerá. Deborar. Presa cerca. Furia. Soy tu ruina. Tiembla ante mí. No hay esperanza. La muerte espera. Levántate. Levántate. Nidos. Deborar. Hambre. Bien hecho. Heridas curadas. Queda poco mala.